Como es costumbre, Epic Games cada mes regala un pack de productos totalmente gratuitos para que los podamos utilizar en nuestros proyectos de Unreal Engine. Estos packs son súper útiles, no sólo porque los podemos utilizar en diferentes proyectos que estemos trabajando, sino que nos viene muy bien para poder estudiarlos y así poder aprender técnicas nuevas que se han utilizado en esos packs. Si les añades todos al carrito y le das a comprar, verás que te ahorras más de 250 euros. Es una pasada. Así que hoy vamos a hacer una pequeña review de los diferentes proyectos que tenemos este mes de abril totalmente gratuitos y los voy a hacer por orden, del que menos me ha gustado o el que menos interés me ha generado al que más me ha gustado. En primer lugar tenemos este proyecto estilizado, que no es de las mejores cosas que se han regalado en Epic últimamente, pero bueno, tiene algunos apartados que son interesantes. Tiene un shader un tanto especial e interesante que parece que está como dibujado a mano. La geometría no es nada compleja, pero bueno, para previsualización nos puede funcionar. Después tenemos un sistema de nubes que reflejan la luz que hay en su interior. Y esto nos puede servir incluso para generar rayos, truenos y ese tipo de efectos especiales dentro de una nube. Después tenemos una catedral gótica, que de primeras me llamaba muchísimo la atención, tenía un aspecto muy interesante, pero luego al abrirlo me ha dejado un poco regular. Sí que es cierto que la geometría es interesante, aunque los materiales no me terminan de convencer y la escena de prueba me ha dado error a la hora de intentar jugar para ver un poco los interiores. Pero sí que me parece muy interesante para poder estudiar y analizar los diferentes módulos que se han utilizado para crear la catedral gótica. Esto te puede servir bien si quieres crear una catedral parecida y quieres ver los diferentes módulos que puedes necesitar. Así que le damos un punto positivo. Además de todo esto, este pack incluye una especie de personaje, una especie de golem animado, que nos puede servir incluso como boss final dentro de un juego. No es ultra interesante todo lo que trae, pero sí que es verdad que este personaje se puede utilizar tanto para animaciones que ya están creadas como crear animaciones nuevas porque el personaje viene rigueado. El uso que le quieras dar es personal, pero imagínate entrar en una sala y pegarte contra este boss enorme. Puede ser un tanto épico. Y por último, el proyecto favorito de este mes, esta pequeña escena que no tiene muchas cosas, pero es una pequeña escena que funciona muy bien a nivel de composición, a nivel de iluminación. Podemos ver diferentes materiales, podemos ver algo de vegetación y podemos estudiar cada una de las piezas que han utilizado. Sí que es cierto que en su asset list todas las referencias que las tienen, las tienen como muy apiñadas y no me termina de gustar. Creo que hubiese sido más bonito haberlo presentado de otra manera, pero aún así nos puede funcionar muy bien si queremos echarle un ojillo de cómo se ha creado esta escena. Y hasta aquí el pack gratuito de Unreal de este mes de abril. Espero que te haya gustado. Déjame abajo en los comentarios cuál es el que más te ha gustado entre todos. Si coincides conmigo o no. Y nos vemos el próximo mes para ver con qué nos puede sorprender Epic. Espero que te haya gustado el vídeo. Pégale un buen like, comenta, comparte el vídeo y sígueme para no perderte ningún tipo de contenido. Nos vemos el próximo vídeo. Adiós.